Música Como estamos acostumbrados a tener situaciones complicadas Yo creo que el grupo y yo personalmente lo afronto con muchas ganas Con mucha ilusión de revertir la situación de perder tantos partidos seguidos Y con ganas de que vuelva a saltar la pelota arriba para poder ganar Que es lo que queremos ahora Es un proceso que no va a ser fácil porque tenemos muchas cosas que arreglar Pero con muchas ganas y mucha ilusión sin duda ¿Algún tipo de solución? Bueno, la solución siempre las intentas hacer algún cambio a la hora de entrenar A la hora de buscar situaciones tácticas para revertir la situación Y muchas de las claves son también anímicas y personales De jugadores que yo creo que pueden dar un mejor nivel Y se trata de que jueguen con la tranquilidad y el sosiego Para que su calidad, que yo estoy seguro que la tienen Pues puedan plasmarla y puedan ponerla al servicio del equipo La directiva está contigo Por lo menos así lo dice Y hablando de soluciones ¿Tú has pedido algo, algún fichaje, algún cambio, algo que pueda mejorar el equipo? Bueno, ahora el tema de la directiva Bueno, yo tengo un trato normal con ellos Nadie me ha dicho nada, ni por una parte ni por la otra O sea, no pasa nada Yo creo que eso me lo tomo con total normalidad Y en cuanto a cambio Bueno, mi prioridad ahora mismo es que entrene bien esta semana a Dani A ver si hay posibilidades de que nos pueda ayudar un poquito Y el resto es intentar que la mejora de todos los jugadores Luego el tiempo dirá si se puede o se debe hacer algún cambio Pero ahora lo que me preocupa es jugar mejor Y meter a alguien más en la rotación Que evidentemente no va a ser fácil porque lleva ocho meses parado Pero en algún momento tenemos que tomar esa iniciativa Ojalá pueda ser el viernes Dado los antecedentes Bueno, han sucedido cosas parecidas en los años anteriores ¿Este año puede ser el reto más difícil? Bueno, primero lo que no quiero es dar una imagen de pesimismo Porque desde el pesimismo y desde los nervios Jamás se consigue ninguna meta Desde la calma, el sosiego Y con los pies en el suelo sí Y entonces eso es lo que quiero Que ahora puede haber que tengamos menos resortes Bueno, el tiempo lo dirá Pero ahora lo que necesitamos es mucha calma Mucho trabajo Y que la gente se sienta partícipe del proyecto Para poder sumar Y lo demás es que Todas las alaracas esas Que no van conmigo Pues no me preocupan en absoluto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!